Después de sirope y cuatro años de ausencia, el cantautor español Alejandro Sanz se ocupa en el disco, que marca su regreso a la escena musical con participaciones especiales y tecnología auditiva de primera. Desde el material se han presentado dos singles, Back in the City y No Tengo Nada. Fue grabado en marzo y octubre del 2018 en Miami, y los Moe y Art House Studios fueron los sitios donde el cantante lo realizó. El álbum, que se lanzará el 5 de abril, está producido por Julio Reyes Copelo, quien ya ha trabajado con Sanz en La Música No Se Toca, creación del 2012. Para Noticel.mx, Sergio Henrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos.